Hola amigos, ¿cómo están? Hace una hora recibí muy buenas noticias y quería compartir con ustedes que ya no tengo hepatitis B por nueve meses tenía hepatitis B, que es mucho tiempo y tú sabes que publiqué sobre eso públicamente sobre esta enfermedad y qué me pasó y este video es en mi canal de YouTube recibí como dos mil mensajes así de inspiración sobre la situación, sobre otras historias de otra gente y me sentí que qué bien que puedo inspirar a otra gente sobre mi historia y sobre lo que me pasó y solo quería decirte muchísimas gracias por todo tu apoyo con esta enfermedad y la verdad que en los últimos seis meses tenía como lo mejor tiempo de mi vida en serio, como si trabajé muchísimo pero cambiaré mucho la forma de vivir la vida entendí que mi salud es primero que yo con mi energía es lo más importante y después los demás y así puedo ayudar más a la gente cuando me siento bien con yo mismo, feliz porque sí tenía muchas depresiones en últimos años pero la verdad que trabajé muchísimo, muchísimo para sentir mucho mejor y sí me siento mucho mejor y si tú eres muy seguidor tú sabes que viajé muchísimo en los últimos seis meses en Argentina y Chile y Perú y Ecuador y Bogotá, Colombia, Medellín, Colombia la Ciudad de México, Puerto Vallarta, Los Ángeles, Nueva York porque ahora en Israel hice muchas cosas, muchas creatividades conocí mucha gente y sabes lo más importante para mí para mi salud y para mis depresiones que tenía antes es que entendí que sí está bien decir no que entendí las cosas que no me gusta hacer en la vida porque somos con nuestro ego y con nuestros amigos a veces estamos, hacemos cosas que aquí no queremos hacer hey Dan, ¿quieres ir a la fiesta? no hey Dan, ¿quieres hacer eso? no y Dan, ¿quieres hacer este proyecto? no y por fin, después, toda mi vida ahora sí puedo decir no a cosas que sí sé aquí adentro que no quiero y más en el mundo de los gays y de entertainment que estoy trabajando en el mundo gay y toda fiesta y hombres guapos todo el tiempo el ego es algo muy fuerte y a veces el ego es el ganador de tu vida y yo ahora sí sé cómo manejar mi ego cómo decir no a mi ego y concentrar a mi energía este ambiente va a ayudar con mi energía voy a sentir mejor, voy a sentir bien o eso va a chupar mi energía y eso para mí es lo más importante y me siento que mi salud ahora me siento como ya no tengo hepatitis B es también este proceso con yo mismo con mi ego con mi vida como qué me gusta hacer y qué no me gusta hacer y cuando no me gusta hacer no estoy haciendo esto yo primero después los demás y es muy importante la segunda cosa es salud de comida estoy caminando mucho no estoy comiendo carne por muchos años pero ahora más que nunca y no pollo y no pescado y muchas verduras muchísimas verduras y bananas muchas bananas que es muy bueno para tu energía y para tu salud y sí bajé mucho de peso pero la verdad que me siento tan limpio no alcohol no drogas estoy viviendo la vida real y veo la vida como quiero ver y vivir la vida y eso es impresionante para mí este proceso y a veces necesitamos enfermedades para entender cosas es como una lección y me siento que que ya que todo bien que me siento feliz que tenía hepatitis B porque aprendí mucho aprendí que soy primero mi salud y mi energía y eso también un tip que quería decir a ustedes sobre tu vida vivir la vida como que queremos vivir pero adentro aquí no no por nuestro ego y ya muchísimas gracias por escucharme ahora voy a tomar café y sí no tengo hepatitis B es muy buena noticia en serio tengo que festejar eso ok amigos besos tengo cara de sueño ahora veo ok bye